son croquetas mira tengo mensajes de cubanos que entrevistaron fuera de cuba lo tienen ahí que están aquí en miami miren cómo viene la cosita caballero mira cómo viene esto por favor de donald trump el mejor presidente de los estados unidos cubanos y de miguel ya canel no puedo decir nada porque tengo familia en cuba entonces no me gustaría usar hablar de qué va porque tengo familia y qué piensa usted sobre el presidente miguel díaz canel eso me puede poner ahora una preguntita para terminar esto que cree sobre el presidente de cuba miguel díaz canel pero si mira aquí no va a salir ni tu nombre ni tu social ni tu número de pasaporte ni nada y eso donde lo están haciendo en la cola del children family es lo más probable esta gente parece toda recién llegada porque empezando quién le ha dicho a estos reporteros que canel es presidente si por canel nadie votó a canel el pueblo no lo eligió nadie votó por canel que presidente mire cómo están las campañas en miami viste lo que yo te decía de los artistas mira el tiger mira estos muchachos reporteros recién llegados caídos de la nada que vienen aquí desde aquí a impulsar la mentira por suerte hay cubanos por todo el mundo que están haciendo lo correcto vimos el a principio de año los primeros días un grupo de cubanos que convocó a una quema mundial de las imágenes de fidel castro pónmelo ahí sandy porque los cubanos